hola cómo están yo soy Lettersby Thiago o Thiago como prefieran llamarme y hoy les traigo una de mis reseñas favoritas que voy a hacer en este canal y es de los big brush me compré la valija que es la marca de travi y bueno ahora van a ver un vídeo cómo son estos marcadores qué colores traen qué precio tienen y si valen la pena comprarlo y también como extra al final le agregué haciendo unas frases que quieren hasta el final porque solo les va a gustar antes de que vayas al vídeo te quiero pedir unas cosas de que si podías dejar tu me gusta si te va a gustar el vídeo obviamente me podés también suscribirte acá abajo comentar alguna pregunta sobre los marcadores sobre mí o cualquier cosa que quieras comentar comentar abajo y también puedes seguir mis redes sociales que te las dejo en la caja de escucha empecemos con el vídeo chao bueno para empezar la reseña de los big brush les cuento que me compré la valija de los 20 marcadores que son punta pincel como su nombre lo dice y es de la marca travi la punta de estos marcadores mide 4,7 milímetros y trae 13 tonalidades opacas y 7 pasteles también se venden aparte 6 marcadores big brush neones pero eso no los puede conseguir todavía bueno les voy a contar por qué me compré los big brush yo ya tenía los art brush y me habían gustado un montón por su punta y también los colores también había visto muchas buenas reseñas de los big brush y me los decidí comprar también les voy a contar que me elegí esta opción de los 20 marcadores primero para tener la valija porque estar buena para dejarla en escritorio o para llevarlo a algún lado y a su vez para tener toda la colección de todos los marcadores y no comprar de los packs de 6 o de 10 que me van a salir un poquito más caro bueno al abrir esta valija ya te das cuenta que estos marcadores son lo más primero que su color que se ve está buenísimo me enamoré de los colores opacos pero los pasteles no se quedan atrás porque también están buenísimos acá está contando cuantos marcadores había y no entendía porque si a 13 opacos y después más adelante van a ver que si hay tres opacos y hay siete pasteles nomás que arriba pusieron los más opacos y abajo los que son más claritos bueno estos marcadores son bastante gorditos así que al principio se te va a hacer bastante incómodo pero después te acostumbras con el tiempo como cualquier marcador lo que me gustó mucho el plástico que el color es súper brilloso y además que trae anotado ahí qué color es por ejemplo acá dice rosa opaco bueno ahora van a ver la punta y como ven en el vídeo soy bastante fina pero créanme que bastante gorda pero igualmente no se les va a quedar bastante grande como para en una hoja a 4 así que no se preocupen yo tenía ese miedo de que por ahí me queden muy grandes en unas hojas y no puedo usar acá les muestro también la comparación de los art bruce obviamente son mucho más finos pero igualmente la calidad de las puntas son iguales y también los comparé con un croma y la punta se parecía bastante pero igualmente los cromas sigue siendo un poquito más fino y también es un poco más alta acá estaba viendo que había un color rosa opaco y no pastel y que estaría está muy bueno para usarlos en las frases y que más adelante van a ver cómo uso los colores para hacer una frase como acá dice también son tinta al agua así que los vas a poder usar para blend y uno los vas a poder usar para acuarelar y para todos así que eso también es un punto a favor acá empecé a probar todos los colores y cómo era la punta la verdad que la punta se maneja más o menos sola y parece como que si te fluye el trazo y eso significa que la punta es bastante suave y además de ser gordita y de buena calidad o sea que bastante dura la punta y flexible a la vez puede hacer bien los trazos gruesos y finos algunos se me como que se deslizaban más y otros venían más duritos pero igualmente está buenísima la punta otro dato el que les quiero decir que son bastante jugosos largan bastante tinta acá los estaba usando en una hoja de 80 gramos dicen no se me traspasó pero se veía por detrás cómo estaba qué color pero no se me robó la hoja así que los pueden usar tranquilamente en una hoja de 80 gramos ahora de menos seguramente se te traspasen bueno y esto era los dos colores que también son opacos que es un color coral y el otro es un color marrón y porque me di cuenta que no eran pasteles porque todos los marcadores ya naranja pastel amarillo pastel por ejemplo pero esto nomás decía coral y marrón estos colores ya los había aprobado por la señal los árboles y la verdad que están buenísimos acá pueden ver más a detalle los colores la verdad que son bastante brillosos y además de que son bastante jugosos para quedar el trazo gordo más oscuro y eso está buenísimo me encantaron los colores bueno tema precio me salió en total 2400 pesos argentinos que acá en la pantalla les voy a estar dejando cuántos dólares son más o menos y ahí ya pueden sacar de su país cuánto es la verdad que valieron mucho las pena esta plata porque no era ni muy barato ni muy caro son como de gama media y están buenísimos así que si se los quieren comprar yo les diría que se los compren porque no se van a arrepentir y más si se pueden comprar la valija no hay ningún color repetido y además cada color es hermoso por sí solo acá les dejo detalle cada marcador de todos los colores así los pueden ver bien si te está gustando el vídeo puedes suscribirte o simplemente puedes dejar tu me gusta acá abajo para terminar de probar estos super marcadores se me ocurrió hacer una frase que ahora la van a ver y también se me ocurrió hacer como un mini dibujo así que quédense porque la verdad que la frase me encantó y van a ver en los marcadores en acción agarre bastantes colores como un celeste un naranja primero empecé con los colores opacos y después empezar detalles con los colores pastel les recuerdo que acá abajo en la sección de comentario me pueden hacer preguntas sobre el marcador decirme qué vídeo les gustaría ver o simplemente saludarme disfruté mucho haciendo esta pieza porque la verdad que los marcadores me encantaron mucho como ya dije su punta que es muy suave además que es bastante flexible y a la vez es bastante dura pero te permite hacer bien los trazos también que los colores no se quedan atrás están buenísimos y bueno así que les doy un 10 de 10 a estos marcadores y me los volvería a comprar todo el tiempo que se me acabé te invito a seguirme en mi Instagram que vas a ver más frases o piezas como esta en mi perfil así que si no me seguís que estás esperando abajo en la descripción te dejo el link directo acá empecé a hacer como unas manchitas y lo que hice fue apretar un poco el marcador y se hicieron solas y eso es lo que dije que son bastante flexibles y ahora empecé a dar detalles con un color marroncito se me había ocurrido agarrar colores pasteles para hacer como unas sombras a las letras y ahí agarré un color violeta para hacer como unas mini flores o pétalos como quieran llamarlo está re bueno esto de hacer las sombras con un color más clarito la verdad que queda re bien así que se lo recomiendo que lo hagan les quería hacer un pequeño recuerdo que subo vídeos cada semana así que cada semana te puedes pasar por mi canal para ver un nuevo vídeo y también puedes dejar en los comentarios que vídeo te gustaría ver o que vídeo te gustaría que hagas todo el vídeo Espero que hayas disfrutado el video Que te haya gustado Que también te haya servido Porque estás en la reseña Y que hacedmelo saber Dejando tu like También puedes comentar Seguirme en mis redes sociales Que te las dejo acá abajo También puedes compartir este video Para ayudar a otras personas Que quieran comprar marcadores punta pincel Así que nos vemos en la próxima Chau